¿Sabías que en Imágenes Médicas producimos tus estudios en forma completamente digital? Con este sistema, tu mamografía, ecografía o radiografía cuenta con la mejor calidad de imagen para facilitar un diagnóstico eficaz y preciso. No te olvides de dejar tu correo electrónico la próxima vez que nos visites. Imágenes Médicas. La Opinión. El diario de Rafaela. La Opinión. El diario de Rafaela. Médicas. Este es el lago Médicas, que está cerca de Las Vegas. Y aquí sacan la energía para abastecer toda esa ciudad. Cuando volvamos, volvamos a volver por el mismo camino y vamos, me está diciendo el chofer, vamos a pasar despacio para que puedan sacar mejores fotos del lago cuando lo tengamos a la derecha. Es porque vamos a pasar muy cerquita después. Médicas. 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 ¿Cuándo vio usted por primera vez y escuchó hablar del gran cañón del Colorado de Estados Unidos? Cuando vio seguramente los western americanos. Lo que nosotros le llamábamos, allá lejos y hace tiempo, las películas de cowboy, las películas del lejano oeste, las películas de vaqueros. Bueno, nosotros nos dimos el gran gusto de visitar este parque nacional de Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos. Desde Las Vegas hacia el gran cañón del Colorado tuvimos unos 400 kilómetros más o menos. Fuimos con este grupo tan lindo que me acompañó a Estados Unidos. Toda la costa oeste estábamos haciendo y llegamos al gran cañón. Este ícono del cine de Hollywood, como fue John Wayne, es el que nos acompaña en este micro que hizo Ricardo, para que todos ustedes conozcan el gran cañón. Es imponente, realmente es una belleza natural. Es un parque increíble. Nosotros, los humanos, nos sentimos así, chiquititos, chiquititos, al lado de esta imponencia natural. Los invito a que sigamos viendo este gran cañón. Estamos en el gran cañón del Colorado. Este bullicio porque estamos en el colectivo y vamos a explorar para llegar a la plataforma que se llama Skyward. Los invito a que sigamos viendo este gran cañón del Colorado. Un poco lo que hablamos, el gran cañón es un increíble espacio natural forjado a lo largo de millones de años, que tiene una extensión de 460 kilómetros. Es decir, eso es todo lo que encañona al río Colorado. El río Colorado que es el responsable de haber ido cortando la piedra, como si fuese una cuchilla, a lo largo de millones de años. Estamos en el gran cañón del Colorado, que es una roca que por miles de años fue socavando el río Colorado. Por eso tiene este tamaño. Tiene 1.600 a 2.000 metros de profundidad y más de 400 kilómetros de largo. El cañón del Colorado, el cañón del Colorado. Exactamente, 462 kilómetros de largo. y esto es una réplica de las cosas chicos, un saludo para Rafael yo tengo un programa de televisión que se llama Rafaelinos por el Mundo un saludo, gente de Barcelona, gente linda de España gracias lo más interesante del cañón, más allá de la morfología propia que generó eso en forma natural tanto la gradación por agua por el río Colorado como el viento es la variedad de colores que van a ver en los laterales de la piedra que tiene que ver con enorme cantidad de etapas geológicas distintas inclusive hay lugares del cañón donde se ha ido descubriendo piedras que es el único lugar del mundo donde se encuentran expuestas, están a la vista son piedras muy profundas dentro de la corteza el cañón del Colorado en algunos puntos tiene casi 2000 metros de profundidad es decir, estamos hablando de un cañón muy profundo es decir, es un corte a la corteza terrestre de 2000 metros es decir, es un corte a la corteza terrestre de 2000 metros y esto está en el cañón de la corteza terrestre del cañón es decir, la corteza terrestre de 12 metros y esto es decir, que suena, es decir, que suena es decir, que suena, es decir, que suena o sea Y chiqui la guauque ¡Gracias!